¿Qué tal ese delineador? ¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Listo mis amores, y el día de hoy les traigo un videazo. Y se trata que entre todas nuevamente vamos a estar viendo un maquillaje, así como los dos maquillajes anteriores que yo les traje que eran de 15 años, pero esta vez no es un maquillaje de 15 años, es como para un grado o una boda, no sé bien qué ocasión es, porque la señora que está haciendo el maquillaje habla portugués, entonces no tengo ni idea, además tampoco he visto el video, solamente vi la miniatura, vamos a estar viéndolo entre todas, vamos a reaccionar a este maquillaje, y como vimos que los dos maquillajes anteriores en la miniatura se veía súper chistoso, entonces esta vez también le vamos a dar la oportunidad a un maquillaje que en la miniatura se ve bien, porque igualmente les digo, no he visto el video, pero en la miniatura se ve bien. Entonces, lo que puedo concluir es que los dos maquillajes de 15 que vimos eran como maquillajes en salones como populares, de gama baja, y este se ve que es un maquillaje de gama alta, entonces vamos a reaccionar a este maquillaje, a ver qué onda, qué tal la diferencia entre los maquillajes anteriores y este, entonces bueno aquí dice maquillando cliente clásica, entonces bueno, empecemos a ver el video, ah no, pero antes, no olvides suscribirte a mi canal dando click aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales que por ahí subo contenido diferente, y ahorita sin mis bebés vamos a comenzar. Bueno, entonces empecemos ya con el videíto, estoy mejor dicho que me miro, ya, empecemos. Ok. La falla es que no la entendemos ni modo, pero, pero bueno, vamos, o sea, con ver es más que suficiente, entonces le empezó como a limpiar con un algodoncito, y aquí creo yo que le está aplicando como una crema hidratante, las que saben portugués, mejor dicho están relajadas, hidratada, le entendí hidratada, entonces claramente le está aplicando una crema hidratante, y las cejas, no sé si ya se las hizo la maquilladora o la chica tiene una micropigmentación, o ya se las había hecho, no sé, pero ya se le ven las cejas, se le ven muy claras, pero ya se le ven como con la forma, y lo que estoy haciendo es aplicándole un corrector debajito de las cejas, y en todo el párpado superior. Como pueden ver, ahora tomó una esponjita, y le está como difuminando. Ella no le, o sea, no le selló con polvos, o con una sombra beige, sino que de una empezó a aplicarle una sombra cafetita en la cuenca. Entonces ella la está aplicando súper bien desde acá hasta acá dentro, con una esponjita, con una brochita ideal para difuminando. Y bueno, aquí podemos ver que se está tomando su tiempo difuminando, que esa es la clave, lo contrario que vimos en los maquillajes de las niñas de 15 años, que no se los difuminaron para nada. Ahorita le está aplicando una sombrita blanca, como brillante, en el párpado móvil. Así como a toquecitos. Y miro yo, que también está como, a la misma vez que la aplica, la está como intentando difumir. Entonces, ya le aplicó la sombrita blanca, siempre la llevó hasta bastante arribita, y ahorita le está haciendo un súper delineado, súper negro, súper, súper mate, y se lo está haciendo bien marcado. Parece que es un delineador en gel. Y empezó como desde por acá. No empezó en la colita, sino que empezó acá, y después. ¡Wow! El delineador me encantó, como precioso, derechito, prolijo, apenas para el ojo de ella. Divino, divino este delineador. ¡Wow! Primer iluminador. Entonces, bueno, aquí le está aplicando un primer, como con globo. Y sin un primer iluminador. ¿Eh? Para que la cara se le vea jugosita. ¡Wow! Y en los ojos no le hizo nada más. ¿Eh? Y apenas con dos sombritas y delineador. ¡Wow! Estupendo el maquillaje. Ahorita de una empezó con una brocha muy pequeñita. ¡Wow! Esta sobra está bien pequeñita para aplicar base. Pero bueno, es la técnica de ella. Y esta base tiene full cobertura. O sea, se tapa lo que sea esta base. Pero, pienso yo que le quedó muy clara. Para mi gusto le quedó muy clara la base. Y bueno, ahorita tomo un corrector de igual una súper magnífica cobertura. El corrector si es de un tono más amarillito, no tan blanco como la base. Y listo. Ahí lo está iluminando con una esponja. Ahorita le está haciendo el contorno en la crema. Se lo está haciendo acá. Y ahorita esta maquilladora lo que yo veo es que trabaja con brochitas bien pequeñitas. Y aquí le está sellando debajo de los ojitos. Le está aplicando bastante. Entonces le está haciendo como una especie de baking. Lo que ahí le entendí en mi pésimo portugués es que ella usa de todos los productos caros y baratos que no le importa. Entonces buena esa. Y listo. Ahorita aquí le está sellando el contorno que ya le hizo en crema. Se lo está sellando con polvo y también con una brocha pequeñita. De hecho full full contorno. Y ahorita le está aplicando blush en las manzanitas. no le había hecho las cejas. Y ahorita le está haciendo las cejas. O sea casi de lo último fue las cejas. Eso es lo que me encanta de estos videos que uno ve como las técnicas que cada maquillador utiliza. Porque por ejemplo la mayoría empezamos con las cejas. O sea yo casi siempre empiezo con las cejas porque las cejas es como lo que me lo que me enmarca todo. Pero bueno un día estos intentaré haciéndome de última las cejas a ver qué tal. Igual la chica tenía una estupenda forma de las cejas. O sea las tiene empobladas. O sea las tenía gruesitas no tan llenas de pelitos pero tenía buenas cejas y la forma súper linda. Entonces de esa manera es más fácil hacer las cejas. Listo entonces las cejas las hizo con una pomada una brochita anguladita y ahorita le está aplicando como un pigmento súper brillante aquí en el lagrimal pero le está haciendo como la hormita aquí así como redondeadita ¡ay! Divino y aquí el toque final que son las pestañoras y ahí con el delineador le volvió a repasar como para que no se le vea el pegante de pestañas y aquí está aplicándole sombrita clara debajito de la ceja bien pegadito de la ceja y aquí le está aplicando pestañina a las pestañas falsas y las naturales y en las pestañas de abajo también ¡ay! ¡Dimino! ¡Wow! y está terminando con un labial de un color precioso o sea no identifico porque soy re mala para identificar colores pero es un color precioso o sea ustedes me pueden ayudar a identificar que tono es este pero está precioso es como como un morado rojizo bien oscuro bien intenso y ¡Wow! espectacular ¡Divino! ¡Divino! y ahorita también para terminar el iluminador igual también con una brochita pequeñita entonces el común denominador de esta maquilladora se utiliza baruchas muy pequeñitas y que trabaja la cara como personas pequeñitas le aplico un poquito acá ¡Divino! ¡Divino! o sea ustedes pueden ver cuánto cambió la modelo o sea cambió el cielo el cielo a la tierra y mejor dicho o sea un maquillaje tan sencillo pero como tan pulcro o sea como tan bien hechadito me encantó mejor dicho es que lo voy a recrear lo voy a estar recreando en mi próximo video no sé si en el próximo o en alguno de los próximos pero lo voy a estar recreando porque me fascinó entonces bueno ustedes pueden ver que que quedó hermoso y que sí es posible encontrar maquilladoras muy buenas lo que pasa es que bueno en la ciudad donde yo vivo no he corrido con suerte ustedes pueden ver todos mis videos donde yo iba que me maquillen y no absolutamente no he ido a peluquerías de gama baja de gama media de gama alta y a ninguno a ninguno he quedado medianamente entonces para mí sería un sueño encontrar una maquilladora que me dejé así preciosa me encantó la técnica como les digo utilizó brochas pequeñitas y utilizó y empezó a maquillar como por partes primero la base acá luego acá o sea no la aplicó como en toda la cara sino que fue como por sonitas me encantó o sea como le quedó el labial derechito que tal ese delineador o sea súper derechito o sea se ve que la maquilladora tiene full experiencia y mejor dicho el puntaje que yo le doy a este maquillaje es 10 porque me encantaron los colores que utilizó fue sutil fue un maquillaje clásico como dice ella precioso le quedó divino a la chica le quedó súper bien pues casi no se demoró obviamente este video es editado pero se nota que lo hizo como muy tranquila muy relajada entonces bueno el puntaje que yo le doy es 10 me fascinó entonces mis amores ustedes me pueden dejar saber en los comentarios ustedes qué puntaje le dan a este maquillaje y listo mis amores este fue el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido un rato en medio de esta cuarentena y ustedes me pueden dejar saber en los comentarios si les gustan estos videos y también sugerencias de videos que a ustedes les gustaría ver en este canal me lo pueden dejar saber acá en los comentarios muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final si Dios nos presta la vida nos vemos en el próximo video y muchísimas bendiciones para todos bye